... Esperemos que pronto lo tengamos en San Martín de los Andes también. Estamos trabajando para eso realmente. Hoy se firma en Neuquén. Neuquén se adhiere al carnet nacional. Y aparte se va a adherir al sistema digitalizado de multas. Esto va a traer muchos beneficios, ¿no? Sobre todo para lo que tiene que ver con ordenar el tránsito y el tema del manejo. Sí, sí, sí. Va a traer muchos beneficios porque aparte no nos olvidemos que esta es una ciudad en la que vienen muchos turistas, en la cual hacen muchas infracciones. La gente tiene que entender que acá se tiene que vivir igual que donde viven ellos. Que paran en doble fila, paran en las ochavas, paran en la bajada discapacitada, paran en los estacionamientos para discapacitados. No se fijan y pasan de alto un montón de cosas. Y bueno, eso va a permitir saber de dónde es el vehículo, de qué ciudad, de qué provincia. Vamos a tener la dirección exacta de cada vehículo cuando llegue el momento para cobrarle la infracción que se hizo. ¿Esto va a traer aparejado también lo que es el carnet por puntos? Sí, yo creo que sí. Sí, sí, porque es nacional. Al adherirse a la ley nacional, uno se está adhiriendo a todo. ¿No es cierto? Entonces va a traer aparejado con puntos, por supuesto. Es obvio que aquel que tenga que renovar su carnet automáticamente va a recibir el nuevo. ¿Qué pasa a aquellas personas, por ejemplo, que tienen por 5 años de vigencia y recién ahora lo renuevan? Bueno, la que tenga por 5 años de vigencia y lo renuevan ahora, van a tener los años que le correspondan. Yo calculo que el carnet viejo va a tener validez hasta que se venza. Todavía no fue tratado, pero bueno, es un mero pensamiento mío. Es un tema muy nuevo, ¿no? Resinoy se está firmando, por eso hay muchas cosas que van a haber que sea aclaradas dentro de algunos días. Exacto, es un tema muy nuevo. Hay que esperar. Uno tiene que ver bien cómo es todo. Cuánto tiempo va a tardar en darle el carnet a la persona. Porque por ahí no es como este, que se da enseguida. Hay que ver. Yo no te puedo decir nada, hasta tanto no me junte con la gente idónea para que explique cómo va a ser todo el sistema.